Y ahora a partir del 18 de agosto empieza un plan de asfaltado y de aceras y contenes en todo el país. Porque da pena señores que en gran cantidad de nuestros barrios todavía faltan aceras y contenes. Cuando tú haces las aceras y contenes en uno de esos barrios, la gente hasta pinta su casa, hasta mejora su casita. Y es previo también. Todos los martes yo tengo una reunión del gabinete que lo unifiqué, el de agua y de construcción, porque también hay que parar que venían y asfaltaban y a los dos meses venía Inapa o venía una de las coras a abrir la calle que estaban asfaltadas por la falta de planificación. Y todo eso nosotros lo estamos haciendo.